Música Es tiempo de despertarnos guerreros, el Señor te necesita este día, hay mucho por hacer. Hoy el Señor ha trazado un plan para cada uno de nosotros para ayudar, aquellos que están ciegos para traerlos a la luz, el Señor ha trazado un camino que Jesucristo mismo lo abrió. Hoy estoy en un camino y brecha significa abrir un lugar y espiritualmente necesitamos abrir camino para que la gente venga al conocimiento de Dios. Como soldados del Ejército de Dios necesitamos guiar a la gente para que lo conozcan. Nosotros tuvimos la necesidad y alguien vino y nos ayudó y nos llevó y nos enseñó y abrió camino a través de la intercesión, a través de la oración. Estamos aquí gracias a las oraciones de los santos, de los guerreros de Dios que se levantan a orar noche y día por el pueblo de Dios. Ezequiel 37.22 dice, Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, Levántate y dirígete al campo que allí voy a hablarte. A ti, guerrero, Dios te quiere hablar. Él tiene hoy una palabra poderosa hoy para ti. ¿No sabes qué hacer hoy? El Señor tiene la palabra correcta. Cómo encaminarte en tus negocios, cómo encaminarte con tus hijos, con tu familia, con tu iglesia, con tu nación. Estas naciones de la tierra necesitan oír la voz de Dios. Con hombres como tú que Dios ha levantado sobre la tierra para hacer una transformación grandiosa. Versículo 23. Yo me levanté y salí al campo y allí vi la gloria del Señor tal como la había visto a orillas del río Kebar y caí rostro en tierra. ¿Qué hay que hacer? Yo me levanté y fui al campo. Es necesario movernos. Y Él pudo ver la gloria de Dios. No te puedes quedar quieto, ahí estático. Levántate, muévete, despierta, despierta tu familia. El Señor quiere hacer grandes cosas este día y mostrar su gloria postrera mayor que la primera. Yo te bendigo, varón, guerrera de Dios, dondequiera que estén y declaro el poder del Santo Espíritu sobre ti para que el Señor Jesucristo llene tu vida de ese fuego, de esa pasión, de esa guerra, de esa intercesión, de esos hombres y mujeres que Él está buscando para ponerse en la brecha y para traer vida. Proclamo sobre tus generaciones, hombres de guerra, valientes, valerosos, mujeres guerreras, valientes, que no tenemos temor, sino que caminamos y el infierno retrocede porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Caminamos en el nombre de Jesús. Un abrazo, guerrero, guerrera, desde Bogotá, Colombia.